Bueno, y vamos a hacer el análisis de de lo que viene a ser proteína. Bien. Voy a llevar arriba a esto. De tal manera que permita visualizar las otras ecuaciones. Bien. En cuanto a proteína, esta es la ecuación de restricción. Bueno. Nos vamos a proteína. Igual. Bueno, de esta desigualdad. Ya, de esta, ay Dios mío. Que pasó con el valor de esta desigualdad en la familia. Es H37. Es esta de acá. Bien, tenemos esta otra desigualdad. De forma simila, tenemos que encontrar dos puntos para graficar esta desigualdad porque es la relación entre los diarios. Bien. Es decirle que, por ejemplo, si X1 es 0, sería 27 dividido entre el 0 es 6. Y si X2 es 0, es 27 dividido entre el 0 es 0. Bien, entonces ya tenemos otros dos puntos para graficar en la, en este caso en, en esta gráfica. La gráfica que estamos elaborando. Bien, entonces, por ejemplo, yo acá para graficar necesito agregar, ya, la serie en la cual voy a graficar esta desigualdad que tiene como valores, ya, de X, 0 y 300. Y con valores de Y, 0 y 45. Bien. Bueno, y... Tenemos estos dos puntitos que ya se están, ya, estos dos puntos están abajo. Bueno, vamos a... Voy a dar color. Voy a dar color. Un color verdecito. Y... Le vamos a poner 1.75 de este son. Ya tenemos... La otra desigualdad o la otra restricción. ¿Ya? Bien, vamos a la tercera restricción que está referida a la fibra. A esta. Bien, y la ecuación de restricción con respecto a la fibra, ya, viene a ser esta. Fíjense, si X1 es 0, entonces hay que dividir 4,5. Ya, este valor hay que dividirlo entre 0,06. Y nos genera este valor. Y si X1 es 0, este de acá, entonces, o por sí, si X2 es 0. ¿Ya? Si este es 0, entonces, eh, hay que dividir 4,5. Bien. Entonces hay que dividir este valor. Ya, dividirlo entre 0,06. Y nos genera estos dos puntos de esta desigualdad. Conscientemente, con esto ya podemos dibujar la recta que corresponde a esa desigualdad. En esta gráfica, agregamos, ya, vamos a tener 2 y los valores que son, con respecto a X, son estos dos. Y, con respecto a Y, son estos dos. Bien. Bien. ¿Dicen? Licenciado. Ahí, cuando, cuando el X2 es 0, no tendría que dividirlo con el 0,02. Y, vamos a ver si me equivoqué. ¿Ya? Está mal el resultado, Liz. Ya, gracias. Además, le di una cosa. De que me equivoqué a propósito, para ver si está en la tela. Bien. Estamos acá, ¿no? Si este es 0, entonces, es 45, dividido entre 0,0, tanto. Si este es 0, es 4,5. Ya, dividido entre 0,02. Lo que ustedes han percibido, está muy bien. Veo que están atentos. Y eso me alegra. Bueno. Entonces, estos son los dos puntos referentes a esta desigualdad. Entonces, vamos a graficarla. Tiene un color plomito. Vamos a dar color fuerte. Vamos a dar en dos, porque el plomo muy poco se ve. Y ahí tenemos la tercera restricción. ¿Listo? Y tenemos otra que está referida a la igualdad. Que está referida a la de los alimentos. Entonces, tenemos que la mezcla del uno y del otro tiene que dar 90. Y, bueno, entonces, si aquí es uno de cero, luego tiene que ser 90, ese es el otro de cero, luego tiene que ser 90. Esto implica de que si usamos maíz, 90 libras de maíz, 90 libras de maíz. Y si usamos soya, 90 libras de soya. Esas son las opciones. Entonces, aquí en esta gráfica, igual graficamos. Y tenemos lo siguiente. Ingeniero, es el de más abajo. El de más abajo, ¿no? Gracias. Entonces, quiere decir que está mal este de arriba. Ya. Gracias, Míri. Es este. Y acá. Esto. Bueno. Ya tenemos el otro que corresponde a estos dos puntitos. Y. Bueno, aquí le vamos a dar. Que sea celeste nomás, pero. Como este es celeste, no se ve muy bien. Lo vamos a poner así. Bien, hemos planteado la. Las restricciones. Y. La cuestión es cuál es el resultado. Bien. Y. Voy a hacer lo siguiente. Y. Ustedes. Me van a decir. ¿Cuál es el resultado de la recta? ¿Listo? La primera desigualdad. Que es esta de acá. Dice. Mayores a cero nueve. Estarán los valores hacia arriba. O. Hacia abajo. De esta recta. ¿Qué me dicen ustedes? Para que se cumpla esta desigualdad. O. Si por ejemplo. X2 fuera. 500. ¿Qué tal salía? ¿Mhm? ¿Ubería? Fuera para arriba. ¿Lista la extensión? A ver. Sí. ¿Ya? Vamos a ponerle cualquier. X1 por ejemplo. X2. Acá. Tenemos lo siguiente. Bien. Por ejemplo. Acá me dice. De que. Si X1 es 910. ¿Será que se cumple la restricción? De. De que será mayor o igual a cero nueve. O la. Creo que sí, Liza. ¿Por qué? Porque calculando en base a cero nueve. Los valores mínimos son cuatrocientos cincuenta y novecientos. Así que si es mayor a eso. Está cumpliendo la condición. ¿Cuánto sería X2 entonces? ¿Cuánto valdría X2, jóvenes? Si X1 vale novecientos diez. ¿Qué es lo que va a venir? Cuatrocientos cincuenta y cinco. Bien. Entonces X1 es novecientos diez por cero cero uno. Ya. Bien. Esto de acá por cero cero uno nos genera este valor. ¿Ya? Estoy multiplicando este por cero uno. Y este valor que sale acá va a pasar al estar a cero nueve. Muy bien. Entonces cero nueve menos este valor. Me da este valor negativo. Vamos a ver. Sí, eso es enero. ¿Ya? Y si ustedes quieren, puedo hacer la cita. ¿Ya? Cero nueve menos el cero cero uno por nuevecientos diez. Este multiplicado por este valor. Y nos genera este valor negativo. ¿Ya? Dividido entre cero cero dos. ¿Qué es lo que ustedes ha dejado? ¿Está bien? No, ingeniero. ¿Por qué no? ¿Se cumple la desigualdad? No, porque es menor que cero nueve. Es menor. ¿Ya? Muy bien. Esa voz me gusta. Entonces, comprobemos. ¿Ya? Si realmente esta desigualdad que hemos planteado acá, con esos valores, se van a cumplir o no. Bueno, vamos a hacer acá, ¿Ya? Y vamos a ver si es mayor o igual. Sería cero cero uno por nuevecientos diez, más cero cero dos, por x, dos, y nos genera este valor. Y vamos a ver si hay más decimales. Bien. ¿Será que se cumple esta restricción? Cumple. Cumple. Sí, cumple. Muy bien. Y. Oh, un ratito, please. Y como esto va a quedar con ustedes. Entonces, por favor, un ratito. Déjenme que lo arregle bien. Bien. Entonces, estamos analizando esto. ¿Listo? Bien. ¿Y qué tal si lo graficamos? Vamos a ver dónde está este punto en esta, en esto de acá. Bien. Un ratito, voy a hacer lo siguiente. Para evitar, no hacerlo muy gajudo la representación. Bueno, necesariamente salió lo mismo. Este es el valor de x. Y este es el valor de x. Bien. Bien. Aceptan. Bien. Oh. Un ratito, ¿Alguien lo ubica el punto? Está en la parte inferior de 900, para abajo. Apunta ya que es menos 005. Y abajito, ¿no veas? Bien. Para que lo hagamos más visible, voy a cambiar el... Este marcador a un colorcito negro. ¿Listo? Un relleno de marcador. De lleno sólido. Le ponemos negrito. ¿Listo? Bien. Entonces, cumple, ¿no es cierto? ¿Qué tal si le damos un valor en que... X1... Bueno, parece ser que aquí está muy mal. A ver. Esperen un ratito, please. Aquí creo que estoy fallando algo. ¿Ya? Y hagamos lo siguiente. Si es 910, pero X2 vale, por ejemplo... Aquí yo siempre me voy a dar una igualdad porque estoy empleando esto. Ya. Vamos a ver acá. Ojalá cambie. Si X2 vale 910, tenemos ese punto, y vale 100. Vamos a ver si lo grafica. Y lo grafica, ¿no? ¿Y qué dice la desigualdad? ¿Cumple? ¿Sí o no? Es cumple. 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 Ya. Entonces, por ejemplo, otro valor le ven. Pero ya no alcanza arriba. Es cumple 600. Ya. Y... Y X2 vale 250. ¿Cumple la desigualdad? Sí. ¿No es cierto? Bien. La desigualdad quiere decir que el conjunto de soluciones para esta desigualdad está arriba. ¿Listo? 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 Entonces, aquí, por ejemplo, lo que voy a hacer... Lo que voy a hacer... Lo que voy a hacer... Bueno, imagínate también el resto, pero... Mais o menos. ¿Lice? ¿Lice? ¿Lice, puede hacerle una pregunta? Neta. ¿Este es el grupo de Lice? ¿Cuál? Escúchame, Lice, lo que sucede es que esta materia yo la tengo registrada para el horario de la mañana. Y este enlace, este grupo, es para la mañana, para la noche, porque veo que están pasando clases. Yo en la mañana estoy dando gestión de calidad uno. En eso. Sí, esa materia es la que yo registré y en la plataforma sale un enlace WhatsApp y me entré a este grupo. Y ahí veo el link del enlace Zoom. Y ahorita estoy viendo que están pasando clases. ¿Es otra materia esta o es la misma? Quizás es la misma, pero es en la noche. Hay un problema. Hay la misma materia que estoy viendo en la mañana, en la noche. Gestión de calidad. ¿No? Entonces, ahí está el problema. ¿Ya? Ah, ya. Es la misma materia, pero el mismo enlace. En la mañana y en la mañana y en la noche. Es lo más raro. Puede ser que lamentablemente yo me hubiera equivocado, pero lo voy a revisar hoy día. ¿Ya? Porque como no había plataforma en dos días. ¿Ya? ¿Ya? Bueno. Fíjense que el conjunto de solución está hacia arriba. ¿Está claro a ustedes, jóvenes? ¿Ya? Para esa desigualdad. Vamos a analizar acá. ¿Ya? Bueno. Para el caso de calcio, hemos hecho este análisis de restricción y nos vamos para la proteína. Bueno, vamos a hacer campito y vamos a hacer más rápido. Ya, por suerte, aquí tenemos esto. ¿Ya? Bien. Acá. Bien. Vamos a dar estos valores. Y aquí vamos a ver esto. Por suerte, pero no. Está bien. Está el peluche. Bien. Vamos a analizar esta restricción acá. ¿Ya? Y le vamos a dar valores. Tienen que ser mayores a 27. Por ejemplo, si X es 1 es 0 y X es 2 es 45. Y... Que son las restricciones que habíamos visto para graficar. Pero si X es 1 es 600, acá. ¿Ya? Y X es 2 es 250. Nos genera un valor de 204 que es mayor a esta desigualdad. ¿Ya? Y... ¿Hay alguna pregunta hasta ahí, jóvenes? Entonces, aquí... No me permite ver el punto. Un ratito, por favor. Me estoy demorando mucho en esto, pero... Dicenme una pregunta, licenciado. Sí. Ahora sí. ¿Sí? Pregunta. ¿Será alguien que a la hora de hacer el ejercicio podía... ...replicarlo? Un ejemplo, por ejemplo, sería este... Este... ...0.9 por 0.6 así. O sea, que vaya explicando paso por paso. ¿Por qué yo veo que usted simplemente saca el resultado directo? Como que no lo entiendo un poco ahí. Bueno. Quisiera que explique, digamos, por ejemplo... ...si va a ser sacar el resultado directo, que diga cómo lo hizo. O sea, aquí se multiplica 0.5 más 0.6 menos 9. Un ejemplo, ¿no? Y así ya... ...hace mis apuntes igual. No, eso es lo que estoy haciendo. Lo primero que hemos hecho es establecer las desigualdades. Después... Porque yo veo que usted lo saca el resultado directo y como que ahí yo tengo que pensar cómo lo hace. O... O... Ahí estamos mal. Ahí estamos mal. Porque... Yo soy muy claro y es la segunda vez que estoy retirado este ejercicio. En primer lugar, hemos planteado bien claramente... ...cómo logramos establecer y plantear... En primer lugar, las restricciones que tiene este problema. Y cuál es la función objetivo, que es minimizar costos. Y eso, minimizar costos, está en función a la cantidad que usted va a usar de maíz y de harina de soya. Entonces, una vez que hemos planteado estas desigualdades... Si usted no entendió esto, estamos listos. ¿Por qué digo que estamos listos? Porque esta... Si ustedes no saben plantear un problema... ¿Cómo van a poder graficar? ¿Cómo van a poder obtener un resultado? Entonces, aquí yo he explicado bien en el aspecto de que cada chancho consume 90 libras de alimento. Si usted proporciona 40 libras de maíz y 50 de proteína de soya... Muy bien, cumplió con esto. Pero, ¿será que estos 50, ya? Estos 50 que usted va a proporcionar de libras de maíz, le va a dar esto en calcio y la soya le va a proporcionar esto en calcio. Entonces, bueno, lo más triste es que aquí ya se me fue, ¿ya? Entonces, habíamos dicho de que... Si ustedes no plantean bien aquí, estamos listos. Ya esto lo expliqué clarito. Lo expliqué clarito porque uno de sus compañeros me dijo... ¿Y dónde saca el 27? Entonces, yo le dije... Para eso hice este dibujito. Si estos son los 90 libras de alimento... Y debe tener 1% de calcio, entonces usted multiplica 1 por 90. 30 por 90 genera estos valores. Bueno. Entonces, aquí... Quiere decir de que... En las mezclas que tengamos... De maíz y de harina de soya... Tienen que tener estos contenidos en libras. Ya. Debe ser mayor a 0.9 en calcio. Mayor a 27 libras de proteína. Y menores a 4.5. Estas son las restricciones. Entonces, de aquí, ¿qué es lo que hicimos ahora? Lo que hicimos acá es prácticamente analizar esto para poder graficar. Y, fíjense, yo traduje las desigualdades. Y dije, bueno, si este es 0. ¿Ya? Este es 0. Fíjense. ¿Y cuánto vale X2? 0, 9 entre 0, 0, 2. Bueno, y así sucesivamente. Y si este es 0, entonces 0, 9 dividido entre 0, 0, 1. Nos genera este valor. Y, en base a ello, hemos graficado esta recta que corresponde a esta desigualdad. Pero, ¿dónde está el conjunto de solución? ¿Arriba o abajo? Entonces, aquí, empecé a... Les dije a ustedes, ¿qué tal si usamos 600 y 250? Si estos valores se reemplazan en esta desigualdad, nos dicen que 1.1 es mayor a 0, 9. Entonces, el conjunto de solución está arriba de esta desigualdad. Y eso es lo que hemos hecho con color celeste. Bien, nos hemos ido a la segunda desigualdad. Está referido a las proteínas que deben ser mayor o iguales a 27. Y aquí lo mismo. ¿Ya? Si este es 0, 27 entre 0, 6. Nos genera este valor. Y si equivoco al 0, 27 entre 0, 0, 9. Nos genera este valor. Y tenemos los dos puntos. Entonces, esos dos puntos lo hemos trazado acá. Y estamos analizando dónde está el conjunto de solución que cumpla esta restricción. Entonces, yo les decía, vamos a ver dónde podemos ver. Más allá de esto, no puede ser más nada. Porque prácticamente les estoy explicando lo que ya ustedes han de haber visto en las materias básicas, ¿no? Entonces, eso es lo que he estado haciendo. ¿Ya? Entonces, fíjense acá. Vamos a cambiar valores. Vamos a darle 500. Y voy a darle el valor de X2 de 200. ¿Qué pasa, Alicia? Ya. No vamos a ver. Vamos a ver. Este valor, el problema está acá. Y cuando... Ingeniero, disculpa que lo interrumpa. Sí. Los valores para X1 y X2, por ejemplo, el 500, el 210, ¿podemos darle cualquier valor? Claro. Estamos viendo dónde está el conjunto de solución. Ah, ok. Gracias, ingeniero. Estamos dando el conjunto de solución para ver dónde es. ¿No? Bien. Aquí. Sería en el marcador. Bien. No sé en el marcador, mejor. Bien. A ver. Vamos a elegir algo que sea más visible. Vamos a darle... Bien. Como decía su compañera, yo les diré dando estos dos puntos, 500 y 510. ¿Y qué me dicen esos valores? De que acá arriba está el conjunto de solución. ¿Ya? Entonces, fíjense de que en esta recta de acá, ya. Vamos a ver cuál de esta es. No es esta. Esto tampoco. Esto tiene que ser. Fíjense. Entonces, el conjunto de solución está arriba. ¿Listo? Arriba de esto de acá. Hacia arriba. Lo más triste es que no... Bueno. Mira también que valer de... Ya estamos graficando esto. Ya. Y... Tierra hacia este lado. Y esto. Bien. Y... Lo voy a rellenar de forma. Vamos a ver este color. Y... Mmm... Bueno. Es medio complicado esto porque... Todo lo tapa. Ya. Entonces... ¿Licenciado? Sí. Este... Lo que no entiendo es... Ya tenemos los resultados ya. Pero, o sea, necesitamos saber cuánto es la mezcla. O sea, cuánto es el costo mínimo. Es decir, cuánto vamos a gastar. Cuánto vamos a poner de maíz. Y cuánto de harina de soya. ¿Por qué estamos haciendo estos cálculos? No lo entiendo. O sea, si ya tenemos los otros valores. ¿Por qué seguimos jugando con otros valores? ¿Por qué? ¿Dónde hay la mayor cantidad de achuramiento? ¿Se entendió? Ya. Entonces, por ello. Ni yo tampoco le puedo decir es acá. Claro que le puedo decir sí, este es. Pero si usted no visualiza dónde está el conjunto solución, que es a dónde vamos. Por ejemplo, díganme a ustedes ahorita, viendo acá. ¿Dónde hay más achuramiento? Más achuramiento está donde hay intersección de la celeste con la rosada. Todo esto se estorga. Hasta ahí viene a ser el conjunto solución. ¿Está claro? ¿Ya? En general, una pregunta. Perdón. ¿Qué se refiere con achuramiento? ¿Está bien pronunciado? Demorando mi tiempo en darle estos colores. Bueno, si yo pudiera, ahí está acá, por ejemplo, a esta de acá, irme al formato de forma, por ejemplo, y venirme acá en relleno, ¿ya? Y, digamos, imagen o textura, ahí, no, relleno de grado tampoco, relleno de sólido tampoco, relleno de tramo. Ahí me gustaría que me saliera esto. Esto significaría achuramiento. Estoy achurando. ¿Ya? El conjunto solución que corresponde a la primera desigualdad. ¿Listo? Ahí está la desigualdad. Y, por ejemplo, a esta de acá, a la segunda, bueno, ya que le pillé, me vengo acá, relleno, habíamos visto que relleno de grado no va. Relleno de más textura no va. Relleno con tramo, sí. Y uso esta de acá. ¿Listo? Ya tenemos el segundo achuramiento. Bien. Disculpe, una consulta. En el punto de 300, está así como en diagonal, ¿no tendría que ser recto? ¿O puede ser hacia cualquier lugar la línea, el área? Ya, un ratito. Rartigo. Venga, le voy a explicar este. Quiero ordenar lo que los puntos. No es fácil. Ahí se dice. Bien. Este de acá. Bien, pero no permite. Si pudiera traerlo al frente. Un ratito, por favor. No, relleno, no es fácil. Por favor. Le dicen en sí, a la línea no le tiene que dar relleno, solamente le tendría que dar contorno, para que así no le tape toda la tabla. Bueno, vamos a seguir. Aquí, hace rato, por ejemplo, se podía percibir, porque había un predominio, un cruce en los colores de ambos. No, 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 no.